Nada me para Toco con todo, saben bien Yo termino el juego Dime que aclara, yo lo tengo Tira pa' arriba, no cojo el bolo Digo lo que siento Escucha lo que pienso Cuando tú vas yo vuelvo Yo te traigo lo bueno Yo solo sigo mi camino No me importa el destino Voy donde sopla el viento No te miento si te digo Nada me para Toco con todo, saben bien Yo termino el juego Dime que aclara, yo lo tengo Tira pa' arriba, no cojo el bolo Nada me para, vivo con todo Lo saben bien, yo termino el juego Dime que aclara, yo lo tengo Tira pa' arriba, no cojo el bolo Nada me para, vivo con todo Lo saben bien, yo termino el juego Dime que aclara, yo lo tengo Tira pa' arriba, no cojo el bolo Tengo lo que siento Tengo lo que siento Escucha lo que pienso Cuando tú vas yo vuelvo Yo te traigo lo bueno Yo solo sigo mi camino No me importa el destino Voy donde sopla el viento No te miento si te digo Tira pa' arriba, no cojo el bolo 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 Tira pa' arriba, no cojo el bolo